Qué rico besas, en serio, ¿eh? Qué ricos labios. A ver, dame un beso. ¿Quién eres tú? Ay, chiquito. Son labios... Ay, fíjate. Me lo han dicho mucha gente, señor. Fíjate que de los únicos me sentí, yo sí te metía a trabajar conmigo, de veras, en serio. Señor, ¿a poco no quiero un beso mío, señor? No, es que esos labios carnosos, chiquito, precioso. ¿Por qué no hacemos otra vez jueves de besos, señor? Pues fíjate que sí. Ven y besame. Ok, vamos a empezar martes de beso, pero lo empezamos tú y yo. Párate. ¿Quién eres tú? Señor, seguro. Pero es actuación, señor. Señor, no soy Gabriela, señor. Pues si besaste a Lorena de la Garza, que no me beses a mí. Señor. Te voy a enseñar el beso de película. No, 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 señor. No, ese no es de película, señor. Señor, estoy muy contento, señor. ¿Por qué estás contento? Porque me está cambiando la vida, señor. No me digas eso. Sí, señor, para bien, señor. ¿En serio? De verdad, señor. ¿Te puedo preguntar por qué? Este, pues porque he trabajado mucho, señor. Eso, muy bien. Ya trabajo mucho. Estoy contento y porque estoy con los que más quiero, señor. Eso, chico. Ay, qué rico. Manos tienes. Ahora, a ratito va a ser. Mayito, un degenerado sexual con los hombres. Señor. No tardas. Es la verdad, señor. Señor, oye. Martes de hombres. Cuéntate, cabrón. Y Púbaló. ¿Qué? Ah, bechaco. Es Martes de hombres y Púbaló. Martes de hombres. Y Púbaló. Señor. Señor. Y Púbaló. Exactamente, muy bien. Señor, ya terminó su tarea o todavía no? Ahorita ya se pasó a historia. Ya está, terminó la de geografía. Le tocaron los planetas. Ay, no sabes qué relajo de él. Es que para que los que están viendo la tele, señor, él no hace nada. Ni le mueve, ni le pone play, ni nada. Entonces, ni está conectado, señor. No hay cables. Perdóname, todo, todo es inalámbrico. Tiene su consola, está conectado. Tiene su Asus aquí totalmente. Señor, esto es de mentira. Miren, señor. Oh, no, no le muevas, no le muevas. Si se cae. Tiene aquí su control. Mira, aquí voy a darle una vueltecita para que vean. Es Windows 90, señor. Ahí está. Sí jala. Claro que jala. Miren, ahí está. No sirve, hombre. Lo que pasa es que Mireles siempre lo ha odiado porque es mejor que Mireles, por eso no lo quiere. Señor, esto es un fondo de pantalla. Es el micrófono. Y como Mireles es sindicalizado por esto. Ahí está. Señor, ese fondo de pantalla, señor. A ver, que ponga algo, a ver si es cierto. Ponte algo, papá. Fuerte, suéltala. Súbele, Mireles. ¿Cómo no? Y dice... Ahí está, mira. Ahí lo tiene. ¿Qué es cierto, señor? Vele, vele cambiando, vele cambiando. Yo entendí. Sí, claro que sí, ahí está. Señor, que mentira. Bueno, una cosa es que su música esté bien chafada y otra cosa es que si no le participe. No le participe está bien chafada. Y ahora el departamento está bien chafada. Y mañana la escucha y siempre está diabéticamente 8uß zab segura. ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.